Un reconocimiento que hemos adoptado porque es de justicia con el pueblo palestino, porque es la única vía para asegurar a Israel la seguridad que legítimamente demanda y porque es el único camino viable hacia la paz en la región. El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza, del mismo modo que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro de paz y de seguridad. Y tras tantas décadas de dolor y de enfrentamiento sabemos que no puede haber lo uno sin lo otro. La seguridad de Israel y la paz en la región están estrechamente entrelazadas con la esperanza del pueblo palestino de tener un Estado. Paz, esperanza, seguridad, ambos pueblos tienen derecho a ello, exactamente el mismo derecho. Esta mañana 143 países ya habían reconocido al Estado palestino. Hoy con España, junto a Noruega e Irlanda, somos 146. Y muy pronto otros, como Eslovenia, que lo hará este jueves, se sumarán a nosotros. Una amplísima mayoría de la comunidad internacional a la que sin duda se seguirán uniendo más países. El reconocimiento del Estado de Palestina lo adopta el gobierno de España, pero es una decisión de país, porque está profundamente anclada en el sentir de la sociedad española. Una sociedad pacífica, que cree en el derecho internacional, que mantiene estrechos vínculos con todo el espacio de los pueblos mediterráneos, también con Israel y con Palestina. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado interponer un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley 1-2024 de derogación, aprobada por el Gobierno de Aragón, Partido Popular y Vox, el pasado día 15 de febrero. Como saben ustedes, esta ley se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 29 de febrero, y se establecía entonces un tiempo de tres meses para intentar llegar a acuerdo ante las importantes diferencias entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Anunciamos el 2 de abril la apertura de ese diálogo, y lo hicimos a través de una comunicación oficial al Gobierno de Aragón para sentarnos a través del mecanismo del 33-2. El Gobierno de Aragón, el 16 de mayo, siendo algo inusual, normalmente las comunidades se sientan a negociar en el 33-2, nos comunicó por escrito que rechazaba esta invitación del Gobierno de España al diálogo y a intentar llegar a un acuerdo. Completado el expediente y una vez solicitado dictamen al Consejo de Estado, y ante el hecho de que mañana se cumplía también el plazo establecido, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado esta interposición del recurso, avalándolo el Consejo de Estado contra el conjunto de esta ley de derogación. Por ejemplo, esta nueva ley de Aragón retira las placas de señalización de los campos de concentración, retira la señalización de los lugares de memoria, elimina del sistema educativo la reparación de las víctimas y el conocimiento por parte de los alumnos y alumnas, y su vulneración, la vulneración de los derechos durante los años de la dictadura. Elimina el mapa de fosas, la información a las asociaciones memorialistas que las dificulta e incluso la transparencia a través de las páginas web. En el Consejo de Ministros se ha dado también hoy el visto bueno al proyecto de ley de seguros de automóviles que mejora la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes en nuestro país. Se ha aprobado también una subvención de 17 millones de euros destinadas a las organizaciones sindicales. Desde luego es una subvención que se dará según su representatividad y estamos hablando, por tanto, de una subvención de 17 millones que se distribuirá entre 74 organizaciones sindicales que tenemos en nuestro país. Gracias por ver el video.